Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El amor es la plenitud de la ley. Estas palabras pueden sonar trilladas, pero ¿cuánto sentido adquieren si consideramos que quien las escribió fue un fariseo? Pablo conocía muy bien lo que era una vida sujeta a la ley. Con esa forma de estricto cumplimiento, aún con todas sus buenas intenciones, no se puede nunca llegar a la plenitud que brota del amor puro y desinteresado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, Tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Queridos hermanos, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Quiríe, 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 Ele hizo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza. Te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Para los buenos, brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. Feliz el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo. Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta acción que pasa ahora de lo que anteriormente nosotros reflexionábamos, ¿verdad? De una mesa, de un encuentro, de un relacionamiento, ¿verdad? Cercano. Ahora vamos al camino, ¿verdad? Es decir, en nuestro proceso de vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos verdaderamente para hacer este camino de la vida cristiana? Lo que incluso nosotros, ¿verdad? Escuchamos el famoso sínodo, ¿verdad? Sínodo. Sin, jodos. Juntos, camino. Juntos, camino. Caminamos juntos, ¿verdad? Bueno, aquí también es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para caminar? Entonces, antes que nada, para hacer un camino, la actitud que nos pide el Evangelio es un librarnos de toda atadura. No podemos estar atados a nuestros intereses individuales y personales. Esto es lo primero, que puede verdaderamente atajarnos, ¿verdad? No permitirnos seguir adelante, quedarnos. Entonces, estancarnos. No poder dialogar o pelearnos ya enseguida en el camino. No, cuando no hay el día, loco, ¿verdad? Hablo, hablas, hablo, hablas. Esto es lo que se nos pide. Entonces, nosotros, antes que nada, queridos amigos, O sea, quienes somos, qué es lo que tenemos, qué cualidades, qué riquezas Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, discernir entonces, saber, conocernos, ¿verdad? Para después decir, bueno, Señor, Tú me has regalado estos dones, saco, ángase, ángase, coabota, metas, llevamos, arambita, se las pise, acueran bien, en mi comunidad. Y entonces, es aquí donde nosotros comenzamos a estrechar los vínculos. Nosotros tenemos que conocer eso, queridos amigos. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Incluso los grandes filósofos dentro de la historia de nuestra humanidad, toda la filosofía nuestra, justamente lo primero que se preguntaba era decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En la medida en que nosotros sabemos quiénes somos, después entonces vamos a poder comenzar a entrar en sintonía con el otro. Esa frase, ¿verdad? Pero eso ya de filósofos posteriores decían, yo existo, o sea, yo me doy cuenta de mi existencia, en la medida en que existe un Tú, en la medida en que me doy cuenta que existes Tú, ¿entienden? O si no, el que es muy egoísta, para él no existe, existe el otro, no existe el otro, no existe el otro. ¿Por qué? Porque yo solamente me estoy preocupando, ¿verdad? de mí mismo, de lo que me atañe a mí. Es como que no existiese para mí. Eso pues entonces es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Entonces, es primero darnos cuenta la realidad del otro. Y entonces, en la medida en que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de la realidad de la otra persona, podemos comenzar a hacer los vínculos. Y esta parábola que nos cuenta aquí, que primero dice envía embajadores justamente para poder hacer la paz. Es justamente lo mismo. Nos está diciendo, antes de entrar en conflictos, antes de entrar en cuestiones que nos van a llevar simplemente a qué cosa, una guerra nos lleva entonces a entrar en colisión entre nosotros mismos, ¿verdad?, a pelearnos. Jamás vi con la ñaña un día. Añández yínte con la ñaña un día, ¿verdad? Es la humanidad. Somos nosotros los que estamos perdiendo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Que seamos abiertos, que seamos personas de muchos vínculos. Y en la medida, entonces, que somos personas de vínculos, entonces vamos a poder eliminar toda atadura, es decir, todo egoísmo, que no nos hace crecer como comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que multiplique los dones y las bendiciones del Señor, en medio de los hombres, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que sepan utilizar los recursos económicos del Estado y respeten el medio ambiente, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestras familias, para que den importancia a la vida cristiana en el hogar y fomenten la fe en Dios, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre estemos trabajando en la extensión del reino, con nuestras palabras y actitudes, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. 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 Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María, Madre de Dios, oh María. María, luz del amor. Hoy te llamo. Escucha mi voz de tus manos. Enséñame a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.